y la barba no seas vieja, crécete la barba entonces, entonces vamos a ver aquí te puedes peinar la barba para abajo verdad o para atrás y lo que yo recomiendo antepasado lo que estaba haciendo es que me estaba poniendo todo para abajo pero ahora que están todos madurando y hiciéndose todos oscuros estoy notando que mucho como que se nota mucho más y de nuevo, hay muchos que todavía están madurando me lo peino para atrás no seas vieja, crécete la barba y y Mucho más oscuro Esta semana empecé lo más fuerte, lo que es la dieta Ya está cortando todo, aquí miren Estoy ahorrando mucho más las venas Simplemente por comer mejor es lo que pasa Yop, yop, yop Otro día, aquí acabando el proyecto De mi hermano y mi jefe Manny, dile quién eres tú y qué clase de tratamiento Y es verdad que dicen que tu mujer tiene más barba que tú Digo que es verdad Ahora hay muchos todavía que están oscureciendo Pero la mayoría, más de la mitad ya están oscuros Ya están oscureciendo todo Pero ya va a quedar todo definido aquí Se va a ver todo como esto, juntado con este Y de nuevo ya me apliqué Ya tengo un mes que me empecé a aplicar aquí Antes no, solamente me aplicaba en las partes donde tengo la barba Pero aquí no me echaba, entonces ahora estaba empezando a echarme Y se está empezando a cerrar también aquí completo De dónde estaré, también se me va a cerrar Simplemente por qué Quiero cambiar para que ustedes vean que es verdad Miren la Y dame unos tres meses más, vas a ver el progreso Semanalmente puedes ver el progreso aquí Más flaco también La dieta está funcionando Esta es mi camisa favorita USA ¿Qué tal papá? ¿No te voy a ir al metrano? De ahí con mi chaguito ¿Qué tal? Es todo para el YouTube Hola, Danny Boy Danny Boy Danny Boy What a pipe stuff No, Richard, you're the best, bro No, Richard, you're the best, bro Great job, bro I'm gonna talk to your manager I'm serious Fun fact, my dad is really good at making coinances That's really good ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Hola 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 ¡Hola! El rey te manda a llamar hasta ahora. Escucha bien lo que este quiere. ¿Sabe cuál es? La participación. El padre. El padre y la madre hay. ¡Hola, aventureras! A ver, a ver, a ver. ¡Nancy, pás, de acá! La tina ni se habló para... ¿Cómo? Bueno, primero que se tomen los vasos a pico. Ya es como si paramos. El cinco de esta y luego... Mira, para el YouTube. Son aventureras. ¿Qué son aventureros? ¿Enseñáles? Cada uno de estos significa que... A ver, ven para acá. Está bien. Esto significa que tienen... Han hecho algo diferente, como puede decir este... Canoa, ayudar a la gente, ir al zoológico, aprender los animales. Hay muchas cosas que ellos hacen. También, también tienen todos diferentes. Hoy estamos celebrando a mi chanquito. Y también, también, mi otro chanquito. Demi llegó. Pero este aquí... Agarró su cien, ¿verdad? Agarró un cien en una prueba de matemáticas. Entonces, estamos celebrando... O, hoy comiendo, el sábado de la noche. Entonces... Benly, ¿qué tal? Benly, ¿qué tal? También estamos celebrando los diseños que están haciendo. Están diseñando para las camisas, para otras cosas que tenemos para ustedes. Entonces, aquí estamos vacibles. Vamos a hacer toast. ¿Estás listo? Oh, entonces eso significa... ¿Estás listo la última cien? Para Benly, que... Hey, chicos. Toast. ¿Estás listo? Para Benly, que tiene puro cien en su matemáticas. Salud. ¿Cómo estás? This is Naui. Con barbudotes. Te voy a enseñar exactamente lo que está pasando. ¿Ok? Esto es lo que uso yo como vitaminas en la... En la cara. En la piel. Para que haya un crecimiento mucho más grande. Que te... Con la minoxidil. Y esto va a ser las vitaminas exteriores. Por ejemplo. Este producto es... Es muy bueno. No más que tengo dos, tres cosas. Mi changuito. Y... Es lo que me ha hecho... De vitaminas. Toma, papá. Es que no falla. No, no se me falla. Entonces, es lo que me ha hecho... En esta manera. ¿Verdad? Muy sencillo. Y solamente... Donde quieres tener la barba. ¿Verdad? ¿Sí me entiendes? Y lo que esto es... ¿Qué son? Tiene... Tiene... Por ejemplo... Tiene muchas vitaminas. Es lo que los negritos usan. Gente de... Afro... Afros. El pelo de ellos es muy frágil. Entonces, tienen que usar vitaminas. Para que... Mantenerse. Y también para el acomicionador. Y eso es lo que usas en la cara. ¿Entiendes? No, no. Me voy a lavar la cara. ¿Verdad? Yo ahorita ya lo tengo. Entonces, por eso se está haciendo bien. Pero sí. Déjenme lavarme la cara rapidito. Después de que se me seca. Se va así. ¿Verdad? Mucho, mucho más maduros. Todo esto. Enfrente. Aquí. Estaría aquí. Y ven aquí. A ver. ¿Qué es el sistema de mercadeo? Los diseños de las camisas que vienen. En barba autos. Cuando no seas vieja. Que se te la barba. Y muchas otras cosas. Es mi gente de mercadeo. Pero está así. Muy quickly. Y. Esto es lo que tenemos en el cuerpo ahorita. No, denme a diá. Cuando tienes barba. ¿Sabes qué hacer? Barba autos. ¿Qué es el sistema de mercadeo? ¡Au! 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 ¿Qué es el sistema de mercadeo? ¿Qué es el sistema de mercadeo? Ya se va a vender. A. Una vez cuantas semanas. Si no, entonces les tenemos que arreglar. La nueva etapa. En lo que es Junior Choice. Aquí tengo. Muy buen amigo. Jairo. ¿Jairo? ¿De dónde eres? De... De Zacateca. De arriba un sacateca Cuando no tienes barba Estas confundido Y manejas bicicletas de niña Vamos arreglando Aquí tengo a mi gran amigo Jairo Aquí vamos a poner el empaque De la tapa de las Bass cover Que le llaman en español El empaque de las De la tapa de las válvulas Y puro de este Puro Snap-on No usamos nada más Estamos arreglando el carrito Y arreglando la venta Y vamos a arreglar otros carros Creo que en una semana o dos semanas Va a haber cambios Aquí lo que es Unit Choice La compañía Vamos a empezar lo que son Servicios comerciales Contratos comerciales Donde hay mucho más dinero Menos competencia Es lo que te recomiendo a ti Para tu negocio Asegúrate que hagas modificaciones Mientras crees tu negocio Haz modificaciones de una forma Diciendo Si algo no está funcionando Correctamente Cambia Cambia algo No necesariamente Tienes que cambiar la idea Pero cambia la manera De cómo estás trayendo La idea a la gente Y por ejemplo Nosotros con Unit Choice La mayoría de nuestros Contratos han sido Residenciales Ahí tratamos de entrar En lo que era comercial Pero había muchas compañías Que empezaron a trabajar Con nosotros Y nos quedaban mal No nos pagaban correctamente Pero ahora vamos a agarrar Dos certificados Uno de aquí en Texas Un certificado Que somos dueños hispanos Y segundo certificado Que somos dueños Una mujer Eso causa que el 30% De los contratos Aquí en Estados Unidos En Texas Siempre son separados Y dado a las minorías Y dado a las compañías Que son dueños de mujeres Porque para que tengan Un porcentaje ahí Y es lo que vamos a hacer Nosotros Vamos a trabajar De esa forma Meses Ya vamos a ver Un crecimiento más La venda Se vende Otras vende Puede ser que la venda Nos Ese dinero Lo vamos a mover A otro lugar Para crecer Lo que es Contratos comerciales Y así debe ser Éxito Crédate la barba Capito Te voy a enseñar Lo que estoy comiendo Ahorita Es pollo De este Hecho en Urvapor Con papas Rojas Le eché Le eché semillas Le eché también De este Pollo Tiene Hay muchos Granos Tiene muchas cosas Y lo que vamos a comer Tú puedes crear Un rey O crear Un peón Puedes crear Una reina Una esclava Si vas a andar Ahí de loco Haciendo tus cosas Ilegales Escóndete Si creo que tus hijos No vean Te gusta tomar Asegúrate Que no lo vean Porque tú Puedes crear Algo O Crear Nada All right I'll send Some more I'll send More than The 200 On All right Bye Yo solo tengo Jefas En mi vida Solamente tengo A mi hermana Que es mi cuata Que es mi gemela A mi madre Y a la madre Y a mi hijo Bien reañona Mira vamos a ver Exactamente lo que está pasando 75 Suscriptores 16,796 16,796 Vistas Este video 55 Vistas Fue hecho por Mis changuitos Mis hijos Fue idea de ellos Analíticos Vamos a ver la parte de atrás Para que ustedes vean Está subiendo más Y más Tenemos 16 horas El otro día Empezó a subir Y bajar Ayer agarramos 586 vistas Pero a mí la retención Está subiendo Y es necesario Que tú cuando hagas Esa clase de videos Canales Asegúrate que Va a haber días Que no va a haber Videos Va a haber días Que si van a verlos Pero mientras sea Constante Y si es constante Y siga subiendo videos Va a trabajar Súper bueno No seas vieja Crécete la barba